Hola que tal mis queridos Damaro televidentes, esto es DamaroTV y vamos a jugar en esta ocasión algo que se llama Star Wars Bounty Hunter y pues nos encontramos ya en tercer capítulo que se llama el escape, capítulo 3 el escape y pues vamos a ver este pues que pasa con esta que es la misión de Jango Fett hay que escapar de la prisión del asteroide bueno aquí básicamente este pues Jango le dijo que pedo como salgo de aquí y pues de ahí en fuera ya no le entendí ni madres al otro wey perros, 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 perros soy Jango Fett, se me olvidaba que podía volar tomen eso si puse el comentario ay dios mio, ay ay ya me perdí a ver, yo creo que de aquí me la salí más gente vaya, más gente cabrón son los droides estos traen metralletas y no veo nada literal no veo nada humate que no sabes quien soy yo, yo soy Jango Fett el caso recompensa dios mio, no se ve muy bien eh, osea no se si soy yo es que bueno la verdad, debo confesar que traigo un poquito de sueño y aparte como ya ven que pues esto no es precisamente alta de minición y de hecho ni siquiera tengo osea esto esta grabado de día pero tuve la ay wey tuve la la precaución de apagar este la precaución de cerrar la cortina y como puse unas cortinas mucho más gruesas pues ya no hay tanto problema de que se 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 cuele la luz pero sin embargo si esta si me esta costando un poquito de trabajo ver eh o tal vez ya estoy ciego también igual si ya estoy ciego próximos juegos en el canal este vamos a tener quiero hacer un especie de luzlock de pokemon pero va a ser de colosoma entonces no va a ser un luzlock como tal pero pues van a ver pronto este que reglas vamos a poner que mas vamos a tener por aqui vamos a tener este bueno empece en famous pero la verdad no no tengo muchas ganas en acabar ese juego no voy a mentirles no me no me no me llamó tanto la atencion ay estoy yo pero estoy muriendo que pedo estan bien perros estos weyes ay a huevo un poquitito de salud oh ya me ya me urgia uno de estos ah checkpoint ah que tonto crey yo que podia enfrentarse al grand jungle 3 ahhh me disparan ahhh la madre estupido dios santo dios santo dios santo porque aqui no tenemos el mapita que nos diga por donde tenemos que ir wooo este nada pues yo voy a subir y a ver a donde llegamos a ver ehhh pues ahi hay mas salud asi como no mas salud pero a donde hay que ir a ver este yo me acuerdo que había que alguno de este lado vamos para aca para donde hay que ir vamos para aca para donde hay que ir ahi se ve ese lugar se ve el prometedor ahi se ve bien por si los weyes no creo porque este weyes no lo habiamos tratado ahi tenemos otra vez salud 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 si te eh salud si te eh a ver vamos para aca a ver este ehh creo que estamos regresando otra vez a ver aca traemos salud otra vez pero acabo de ver un lugar donde se ve a ver ese lugar se ve como que brilla algo en la entrada ah pero es esta madre otra vez estoy perdido no se para donde ir no tengo ni la mas mínima idea de que es lo que hay que hacer y eso no es bueno bueno eso no puede ser bueno evidentemente a ver aqui hay alguien quizás sea aqui me se cae ese pendejo oh espero aqui no me yo creo porque ese no me tengo algo porque no me van a separar oh salud uh casi me de ese pendejo moving 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 a ver a esto que ay cabrón quien me disparo quien se ha atrevido a dispararle al gran jungle fate toma eso eso te pasa por pues pues no respetarme basicamente pues ustedes no aprenden verdad no aprenden que sueno se me respeta yo paso y ustedes pues voy uno de dos o se inclinan con respeto ante mi o pues mueren basicamente ay no manches tengo chido de sueño bueno osea no sueño como que tengo cansado de los ojos bueno sin sueño bueno tambien llengo como espera que uy como como espera que la gente pues precisamente no lo no lo ataque si el llega a puro balazo a ver a que tiene cosas mas no 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 ahi tenemos otra de esas ok ah no ese wey no es este no es enemigo vamos a bajar a ver si no me empiezan a bajar aquí a ver vamos a ver si este wey ofrece en alguna recompensa perigua yo creo que si nada este según yo aquí había que hacer algo ya ni me acuerdo pero es que osea el problema es que no le entendí nada al individuo este que nos habló hace rato en el video no le entendí según yo hay que hacer algo así según yo hay que según yo haciendo esto vamos a hacer algo como liberar el escudo eso ya lo estoy suponiendo ahorita pero imagínense bueno no ahorita tampoco entendimos muy bien su inglés alienígena uy cabrón agua yango cálmate yango se emociona el cabrón de repente dice ah si soy bien chido suelca se recompensa ah si ay que girar ay 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 yango te pasas de jodos cabrón como era aquí no manches pues aquí esta bien me da mucha descompensa subir por aquí pues básicamente esa madre dijo ya valimos vergas eso fue lo que dijo la grabación a ver aquí tenemos salud aquí acaba de llegar un mensajito vamos a ver ok eso es alguien estoy perdido otra vez vamos a dejar de hacer eso de de cortarlo a los 15 los que sean de GameCube si a lo mejor vamos a extenderlos un poquito más you there you there and you there yo es algo así si lo hubiera dicho me fallece algo como yo aquí toalla ah que chistes esos chistes mexicanos que pues son tan viejos tan viejos tan viejos bueno es ahora más bien una adivinanza una pequeña adivinanza ay cabrón quítale chinga demonios que cabrones que cabrones que cabrones que cabrones eras tú verdad o no si eras tú yo creo que sí si eras tú maldito perro infeliz este yo creo que es por allá donde está ese wey ¿por qué? porque allá hay gente y sí pero que si hay gente es porque me estoy subiendo momento continuamos este habíamos dicho ay cabrón que era por aquí ajá pendejón y porque me agarraste en la pendeja lograste hacer porque estoy grabando y todo espérame cálmense cálmense ustedes pinches este se alocan miren si hiciera este deshacernos del rector de los escudos cálmate estúpido eh maldito pendejo deshacernos del generador 2 ahí está el checkpoint el checkpoint que pinche falso ni que fuera pinche agarrito si yo soy más chileno que nada a ver agarren esto y si otra vez este a ver a ver a ver a ver que distracciones maldición a ver vamos a tratar de matar a este de la venida medina que es irrecible ha tonto ha idiota la madre no veo bien no pues no más alcanza a ver a ver y alcanza a ver otro 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 Estúpido Bueno, me chingueó un chico Ay, cabrón Otra vez Mamadas Otro cabrón, otro cabrón, otro cabrón Hijo de puta No mames Ese es pendejo No mames, que cabrón Y aquí básicamente otra vez le dijeron Este, esa voz dijo, este, otra vez ya valió madre El otro Pues vaya, el otro escudo Este, falta otro reactor Otro pinche reactor A ver, aquí tenemos vida Y esa nos va a ayudar mucho No, no es por aquí Antes de siquiera poder pensar en escapar de una cárcel Pues la salud es primero Oye, no es por aquí No, no es ni una cárcel No, no es por aquí Quiero ver su單 Realmente es nomás de apretar el botón Algo imbécil Era lo bueno de estos juegos ¿Nomás tenías que apretar el botón? Bueno, dos Uno para apuntar y que ya te apuntaba automáticamente Pero cuando tienes que apuntar Ahora sí que con la mira Y sí se pone cabrón la cosa Vamos a agarrar esto Muchas gracias Qué amables son ustedes De verdad es que esta cárcel ha sido muy buena Estúpidos, ustedes son tan tontos Que solitos me revelan la ubicación Pues de su reactor Cielos Oh cielos Oh cielos, me están Me están disparando Chacoy Ay, cobrón Lo he resuelto porque esta generación Tiene pues unos dedos tan mamados Y panzas tan flechidas Bueno, si no me equivoco Esa vocecita Quiero decir Ahora sí ya valió Madres Los este Los escudos Ahora solo Falta ir por nuestra Hermosa y famosa nave De Jango P Sí, 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 sí Sí, 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 sí está Seguramente nos van a estar esperando aquí Ah, yo sabía, son tan predecibles Ah, ese güey empezó a correr Porque es un marido ¿Qué mal es? Se puso cabrón en la cima ¿Cómo es? Mi mano, mi mano Apretar este destino no es tan fácil como parecido Salud, que bueno Porque ya me hace falta Aún me hace falta, pero ya no tanto A ver, a ver, a ver No mames, no mames, no mames ¡Uuuuh! ¡Encontré la habitación! Creo que vamos a cortar pedazos de esto Porque hay muchos cachos en el que Nada más estoy, este, dando vueltas ¡No, pendejo! ¡No mames, disparan la chuladresa! ¡Ah! ¡Ah, eso es lo que quiero que dispara eso! De verdad, aparecería que te disparaste la... ¡Puta torreta, Yango! ¡No mames, disparan la chuladresa! ¡Uy, cabrón! ¡Vamos, vamos, disparan la chuladresa! ¡Vamos, vamos, vamos, para que los gare! ¡Estúpidos! ¡Estúpidos! ¿Ya nos podemos informar a él para morir? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vida! No me hubiera dejado de vivir Esto sí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, tómalos! ¡No, cero por acá! ¿Quién le diría? ¿Quién le diría que fuera para qué? Este... Ya vamos a acabar Me choca este nivel porque se me hace muy repetitivo Y estoy... El único padre es el... El sentimiento de la picha navesa Pero como que realmente no cambia mucho el escenario en esta ocasión Y así te pierdo mucho El secreto es ir a donde dispara El exacto es ir a lo mejor No te voy a atacar No te voy a atacar Miren, ahí está nuestra nave Nuestra nueva nave ¡Oh, Dios mío! ¿por qué no entra? Ah, allá vi para... Vamos a acabar con esto Lo más rápido posible Ya nomás nos falta La última nave ¿Para dónde? Creo que es para cualquier de los demás Aquí está el checkpoint Y ya, aquí está la nave Al menos hay que derrotar esta fase Pero no es una nave Como que es más de bien una Sí ¿Quién sabes que estás en Chikaren? Y ya me lo dice No me impresiones Mira qué tonta Toma de eso Toma de eso Toma de eso No, 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 no No, 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 no No, no, no Mi dedo se va a romper Ha, estúpida nave Deathstick traffic in this system was stopped by the Republic some time ago Smugglers were offered reduced prison terms for information Grafhog, lie to me Are any of these smugglers still alive? Bendix Fust, currently an inmate on Uvo 4 Checking status Bendix Fust is also wanted alive by Malastare crime lord Sebalto Reward is 50,000 Incoming transmission There are reports of a riot on Uvo 4 All contact with the prison has ceased Well now It looks like Django Fett is still in the game Ha ha Is the prisoner secure in the hold? Bound and tranquilized You're Django Fett, aren't you? I've heard of you, you know I'm Zam Wazel You must be new to the business Why, because you haven't heard of me? No, because you're reckless You could learn a thing or two about being subtle You call that subtle? You just brought down a Republic prison My plan didn't include you Or the chaos you started back there You cost me my ship My plan didn't include you trying to hijack my prisoner Anyway, you should thank me This babe is a big improvement over that relic I've never seen a ship like this What is she anyway? She's a fire spray pursuit special One of six prototypes manufactured for the prison She's the last of her kind now Won't the correctional authority hunt her down? I've deactivated her transponder They'll assume she was destroyed with the rest We're in the clear We're ready for the jump to light speed Let's see what she can do Well, Damar, espero que lo hayan disfrutado Espero que les haya gustado Regalen un like, comenten, compártanlo Les invito a suscribirse a este canal Para apoyarlo a este canal Y a Damar, lo que soy yo Muchísimas gracias Bye